A ver, estamos de regreso. Juan Ramón, hablemos... Bueno, tú no eres economista, ni yo tampoco, pero palpamos la situación económica del país. Dime que te direte sobre este tema de la situación económica, del que el país iba en picada en materia económica, de que los indicadores nacionales e internacionales habían bajado, de que el crecimiento iba a ser menos del 2%, etc. Cuando creo que se logró un 2.4, 2.5, algo así, del crecimiento económico finalmente. Y al final, quienes pensaban que el crecimiento económico iba a andar abajo del 2%, dijeron, ah, pues sí, es que nos arrastra la economía de los Estados Unidos, que tienen algo de razón, pero sin darle méritos, sin reconocer ningún mérito a la situación o a los esfuerzos que está haciendo este gobierno. ¿Por dónde lo ves tú en la situación económica del país? Mira, la verdad es que la principal problemática de resolver, o sea, el talón de Aquiles de todos nuestros gobiernos ha sido la inseguridad, porque la inseguridad te afecta directamente también la economía. De hecho, se ha hablado de una inversión de miles de millones en seguridad. Pero fíjate que hoy el argumento de los detractores o de los críticos ha cambiado, y bueno, la ANEP encabeza, por lo general, estas críticas. Lo que dicen es que están por debajo, aunque sea el 2.4 o 2.5, está por debajo del crecimiento de América Latina, que es arriba del 3%, y ese es el argumento principal para desvirtuar que se está saliendo un poco del hoyo de estar creciendo uno punto y algo, menos del 2%, como había sido la tónica en los últimos gobiernos después de la crisis. Ahora, lo que yo sí siento es que algún mérito debe tener el gobierno cuando el gobierno de Estados Unidos les apruebe el segundo fomilienio. Se los aprueba en el gobierno, o sea, el proceso de aprobación comenzó y se fue consolidando en el gobierno de Funes y terminó en el gobierno de Salvador Sánchez Serén y ahora con el fomilienio 2 y con este fondo para la seguridad también, que se está... Obama pidió mil millones y le aprobaron el orden de 700, pero que ahí están para Honduras, Guatemala y El Salvador, aunque muchos destacan y dicen, afirman, de que tiene que haber una sí-sí en El Salvador para que esos fondos sean implementados. Como condición. Como condición fundamental, aunque ya el canciller dijo que no es cierto que exista esa condición y que mientras funcionen las instituciones nacionales, pues esa comisión internacional puede verse relegada para otro momento. Pero en la práctica lo importante es de que fue milenio 2 el apoyo del gobierno mexicano, de la Unión Europea, el mismo hecho de que con todo y el derrumbe que está teniendo Venezuela, el problema que ha habido, bueno, que perdió las elecciones, el kirchnerismo en Argentina, esos hechos incluso incluido la crisis en Brasil y todos los posibles aliados aquí cerca en América Latina al gobierno del FMLN y el problema también de la confrontación económica que hay entre Estados Unidos con las nuevas iniciativas del Pacífico, etc. con los BRICS, con los países estos, digamos, emergentes de Rusia, Brasil, la India, China, etc. A pesar de eso, insisto, hay un dinamismo diferente en la economía nacional y a pesar de que también, eso no me consta, el FMLN y el gobierno han insistido muchísimo en que muchos de los grandes empresarios prefieren invertir a otros países centroamericanos que invertir en El Salvador, aduciendo de que aquí no les dan suficientes condiciones o argumentando, y ahí sí con razón, de que es más caro acá porque tienen que invertir en la seguridad privada. En relación a que el régimen político no les ayuda, yo creo que ahí es contradictorio que vayan a invertir más, por ejemplo, a Nicaragua, en donde está el Frente Sandinista, que es más concentrador de las decisiones, pero claro, ahí hay un gobierno que no les afecta a ellos directamente sino que les da condiciones para que puedan invertir, mientras que en El Salvador lo que tienen son diferencias claramente ideológicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la economía podría dinamizarse más si hubiese una mejor relación y un acuerdo entre el FMLN, el gobierno y, por supuesto, la empresa privada. El gran problema es que aquí no sabemos hasta dónde llega ANEP y dónde empieza ARENA. Algunas veces las declaraciones de los dirigentes de ANEP son mucho más duras en contra del gobierno que las mismas declaraciones de ARENA. ARENA a veces es más caótico. Es decir que el gobierno del FMLN no sabe distinguir también con quién está tratando. Si está tratando con... Exactamente. Voceros de la empresa privada o simpatizantes o militantes de ARENA. Sí, porque efectivamente todo el mundo te dice que para bailar se necesitan dos. Y yo digo, pues sí, si el Frente saca a los grandes empresarios o los empresarios sacan al Frente a bailar y lo que van a bailar es un tango o un vals, bueno, va a ser armonioso. Pero si quieren cada quien bailar breakdance y cada quien por su lado, obviamente eso no te lleva a ningún lado. Y en la práctica, sí, yo creo que aún los grandes medios que son más o menos, yo diría, políticamente racionales y tratan de ser neutrales, han insistido en la necesidad de un acuerdo nacional manteniendo las diferencias, pero es obvio y en esto hay que reconocer que incluso algunos empresarios jóvenes como los POMA o aún el que dicen que podría ser un candidato de ARENA, que es el Callejas, ha dicho claramente uno de los graves problemas que tienen los albores es la polarización política. No se ponen de acuerdo ARENA y el FMLN y efectivamente ese discurso lo tienen un montón de analistas que son más o menos sensatos.